It's you and I Riveri renueva con el Bayern de Múnich. El francés de 35 años ha ampliado su vinculación con el club alemán hasta el año 2019. Tras 11 temporadas en el Bayern, Riveri está viviendo una segunda juventud cuajando una de sus mejores temporadas. Estoy muy feliz de jugar un año más para este gran club. Múnich hace tiempo que se convirtió en el hogar de mi familia y de mí. Así que estoy muy orgulloso de usar la camiseta del Bayern en la nueva temporada, comentó el francés. La presencia de Riveri el año que viene volverá a ser fundamental para que el conjunto bávaro luche por todos los títulos. Por ello, el director deportivo Hassan Salihamidzik, comentaba lo siguiente después de firmar el nuevo contrato. Estamos encantados de que vamos a retener a Frank. Ha hecho esta temporada tanto en la Bundesliga y en la Liga de Campeones y la Copa de Alemania demostró una vez más a la que logró sobresalientes de los que es capaz y la gran calidad que tiene. Él también es uno de los que complacen a la multitud.